Las copollitas, las tres imágenes marianas consideradas sagradas para la comunidad soque de Tuxtla Gutiérrez, fueron renovadas. Así fue confirmado por el presidente de festejos de las vírgenes. Sí, se le dio una renovadita a todos, siempre se maltrata con el humo, que iba un poco en el polvo y todo eso, que le da una renovadita, que lo bendice nuevamente el Padre, para que siga consumiendo. Especialista en patrimonio histórico, temió porque se pierde el valor simbólico de lo que estas imágenes representan para la comunidad que se identifica como soque y habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Muchas veces pierden, pues sí, se pierden incluso características históricas de la imagen, de la factura, y se pierden, se atenta contra la importancia histórica y simbólica, de muchas imágenes que son de alto valor simbólico para una comunidad. Yo creo que incluso vale mucho más la pena, la obligación incluso, podríamos decir que por parte de la institución, en el caso de la dirigente de Copoya, podríamos decir con toda seguridad que es una de las tres grandes festividades del calendario habitual. El responsable de las festividades de estas imágenes dio a conocer que esta intervención se realizó en días recientes y con el respaldo del Padre de la Parroquia de la Comunidad. Sí, estuvo de acuerdo, tuvimos que participarlo a él, para que conjuntamente, de acuerdo con él, se hacen las actividades. Él estuvo de acuerdo. Tiene como 10 días, a veces lo hizo. Él hizo los niñitos, la virgen, las tres virgencitas, para que tengan sus colores. Urgió la intervención de parte de las instancias responsables en salvaguardar el patrimonio histórico, especializadas y capacitadas en restauración. Yo creo que, aun cuando la haya intervenido alguien que no era el especialista, y que tengo entendido que no gustó a cierto sector de la comunidad, pues se debería de revisar así, que se debería de pedir un dictamen especializado del INAH, para saber qué se puede hacer. Uno, para que recuperen su aspecto antes de esta intervención, y otro, para que se restaure de acuerdo a las características reales. Para leer estas chiapas, Erick Chandomí.